Entramos, si les parece, a la bolsa de tiempo. Cada uno tiene cinco minutos, lo máximo que pueden por cada participación es un minuto y medio. Abrimos con algo que ya está determinado, ahorita les digo, es Jorge Maínez, pero lo que les quisiera decir es que es la mano alzada para sus participaciones, ¿sí? Bueno, Jorge, empezamos un minuto y medio de entrada. No sólo se trata de que los programas sociales continúen, se trata también de que evolucionen, de que se les den programas sociales, no nada más a las personas que votan. Desde el primer debate he dicho que por el bien de todas y de todos, primero debemos de poner a las niñas y a los niños. Si alguien sufre los estragos de la pobreza en este país, la discriminación y todos los temas a los que se refirió Luisa Cantú son las niñas y los niños de México. Por eso vamos a impulsar una nueva política de atención a la primera infancia para generar igualdad de oportunidades desde ese momento. Y además, el mejor programa social es el empleo digno. Por eso hablo de un salario mínimo de 10 mil pesos mensuales y además de una jornada laboral digna que ni el PRIAN ni el Morena han querido aprobar en el Congreso de la Unión, con dos días de descanso a la semana. Porque más horas de trabajo no es más productividad. Y porque en este país, solo dos de cada 10 pesos que ingresan las empresas van a los trabajadores. En Alemania es el triple, en Costa Rica es más del doble. Por eso necesitamos una política a favor de la igualdad. Muy bien. ¿Alguien levanta? Adelante, Xochitl. Ante el fracaso de la política social, a los mexicanos el dinero no les alcanza. Hay 9 millones de personas en pobreza extrema. Aquí la candidata de las mentiras se la pasa diciendo que vamos a quitar los programas sociales. Eso es falso. Los extorsionadores cobran piso, pero ellos le extorsionan a la gente diciéndole que si no votan por Morena, le van a quitar los programas sociales. Claudia, yo te invito a que le digas a las personas que los programas sociales están en la Constitución y es imposible quitarlos. Yo sé la importancia que tienen los programas sociales. Mientras tú a los 10 años bailabas ballet, yo tenía que trabajar. Por eso es imposible que yo quite los programas sociales. Por alusión, adelante, Claudia. Inmediatamente vamos a ir. Solamente decir que nosotros somos los únicos que podemos mantener los programas sociales. Fuemos los únicos que los hemos hecho. Y además, lo hacemos por convicción, no por conveniencia. Y hay muchos programas sociales que no están en la Constitución y que ahora, al votar por diputados y senadores de Morena, van a estar en la Constitución. Dos programas nuevos. Tenemos apoyo a las mujeres de 60 a 64 años para reconocer el trabajo que han hecho las mujeres en el hogar y de cuidado de sus hijos. Y sí, nos preocupamos por la infancia. Cuando fui jefa de gobierno, hice una beca universal para niños y niñas y ahora la vamos a llevar a todo el país, aquellos que estudien en escuela pública, porque el gobierno es responsable de la escuela pública. Jorge, adelante. Bueno, según el Coneval, esa beca a la que se refiere la candidata de Morena es de la tercera parte de lo que necesita una niña y un niño para un bienestar verdaderamente integral. Y respecto a lo que dice la candidata del PRIAN, si los programas sociales están en la Constitución, no es por la voluntad de los partidos que la apoyan, porque el PAN fue el único partido que votó contra los programas sociales. Ahí están los dichos de Vicente Fox, expresidente panista, con quien trabajó en su gabinete y quien se opone abiertamente a los programas sociales y le dice a los mexicanos, no lo repito porque yo sí le tengo respeto. Adelante, Sochitl. Yo dije claramente que a mí un hombre no me manda. Los programas sociales se quedan. Morena se va. Adelante, Jorge. Es que eso de que un hombre no me manda fue partícipe del gobierno. Bueno, jamás en ese gobierno se deslindó de lo que hizo Fox. Jamás en el gobierno de Calderón se deslindó de la política de seguridad que llenó de horror a México y que llenó de sangre a México. Este tema me parece absurdo. A mí me ha cuestionado por lo que hace el gobernador de Nuevo León. A la candidata de Morena la ha cuestionado por lo que hace el presidente. Y cuando se saca el tema de los expresidentes del PRI y del PAN, que fueron los más corruptos de la historia de México, dice que a ella no le mandan. Adelante, Claudia Sheinbaum. Estamos hablando de política social y hoy quiero hablar de educación. Cuando tuve 15 años, participé en mi primer movimiento social que llamaban de rechazados. Jóvenes que no les permitían estudiar la preparatoria. Por eso, cuando fui jefa de gobierno, hice siete preparatorias y dos universidades. Aquí se las voy a mostrar. La Universidad Rosario Castellanos y la Universidad de la Salud. Hoy estudian 50 mil jóvenes que antes no tenían la posibilidad de estudiar en la Ciudad de México. Esto lo vamos a llevar al país. La educación es un derecho, no un privilegio o una mercancía, como quiso el PRI. Adelante, Socher. A mí me tocó hacer 10 universidades interculturales bilingües en todo el país, en las regiones más apartadas. Así es que hay que seguir haciendo universidades. Adelante, Jorge. Si la educación es un derecho, ¿por qué este sexenio es el sexenio en el que más jóvenes han tenido que ingresar a una universidad privada porque no hay lugares en las universidades públicas? Si la educación es un derecho, ¿por qué redujeron en 15% el presupuesto para las universidades públicas? Entonces, nosotros vamos a hacer un verdadero programa educativo que atienda, primero, a las niñas y a los niños. Después, una revolución con el modelo educativo constructivista que deje de tratar a las niñas y a los niños como si fueran adoctrinados. Después, vamos a llevar a un millón de jóvenes a la universidad, apoyando a las universidades públicas y también extendiendo beneficios a quienes estudian en una universidad privada por el gran sacrificio que hacen sus madres y sus padres para tener ese derecho que el gobierno les ha negado. Adelante, Xochitl. Claudia te quiere, pero te quiere pobre. La única manera de salir de la pobreza, además de los programas sociales, es con una buena educación. El gobierno que ella representa cerró las estancias infantiles, las escuelas de tiempo completo y le quitó el dinero a la ciencia y tecnología. Hoy, el resultado es 1.7 millones de niños fuera de la escuela, de los cuales el 97% están en condiciones de pobreza. Por eso, vamos a hacer nuevamente las escuelas de tiempo completo, las estancias infantiles y le vamos a regresar el dinero a la ciencia y a la tecnología. Sin miedo al éxito, este país va a salir adelante con educación. Claudia, ¿por alusiones algo? Sí, durante este sexenio se crearon más de 200 universidades Benito Juárez y los rechazados se convirtieron en becarios. Todos los estudiantes de preparatoria tienen una beca. Vamos a hablar de política social, vamos a hablar de la vivienda. Vamos a crear un millón de viviendas en el próximo sexenio, particularmente para los jóvenes. Estamos enviando, ya lo envió el presidente de la República, una iniciativa para que el Infonavit pueda construir más vivienda y además que los jóvenes puedan primero rentar y acumular esa renta si es que desean comprar. Ya lo hice en la Ciudad de México. De la ciudad perdida de la alcaldía Miguel Hidalgo, construimos la ciudad del bienestar. Todas las viviendas dañadas por el sismo fueron reconstruidas. 100 mil acciones de vivienda hicimos en la Ciudad de México y lo vamos a hacer en el país. Adelante, Sochi. No sabe dónde está la ciudad perdida. Está en Miguel Hidalgo e hizo unidad habitacional sobre minas. Este es un problema bien grave que tus ingenieros no previeron. ¿Alguien? A ver, planteo. ¿Qué vamos a hacer con el bono demográfico que se nos está acabando pensando en política social? Que hoy vamos a ser un país que se va a ir avejentando. Cuando ustedes terminen, cualquiera que gane el 2030, vamos a tener un país muy distinto al que somos ahora. ¿Alguien quiere iniciar? Adelante, Jorge. Por eso soy el candidato que ha hablado de la justicia intergeneracional, que quiere decir que una generación no se puede desarrollar atropellando los derechos de los demás. La candidata de Morena habla de la vivienda social. Pero en México hay 14 millones de viviendas abandonadas. 14% de viviendas abandonadas. Además, en este gobierno se redujo en 67% el acceso a créditos para viviendas de interés social. Es falso. Es falso que en México haya un programa de vivienda social como el que merecen las jóvenes y los jóvenes. Es falso que a los jóvenes se les esté garantizando una perspectiva de pensión hacia el futuro. Y es falso que se haya apoyado a las universidades y que todos estén becados. México tiene una tasa de absorción del 43% en educación superior. Eso significa que estamos 11 puntos abajo de América Latina y que estamos 34 puntos abajo del promedio de la OCDE. Estamos 15 puntos abajo de Brasil. Es una vergüenza la realidad de la educación en este país y por eso vamos a duplicar las becas para llevar a un millón de jóvenes a la universidad. ¿Alguien quiere participar? Xochitl, adelante. Sí, este es uno de los gobiernos que más abandonaron la vivienda. Es increíble lo que han hecho. Y ahora quieren ir por sus ahorros del Infonavit. No se los vamos a permitir. Ese no es un dinero de ellos. Ya se quedaron con las Afores y ahora van por el dinero del Infonavit. Ese es un dinero de los trabajadores. En mi gobierno vamos a hacer 5 millones de vivienda. Le vamos a dar subsidio a las madres trabajadoras, a los jóvenes y a las personas que menos tienen. Me vas a preguntar de dónde sale el dinero, pues vamos a acabar con el huachicol fiscal que vaya, que está causando un quebranto durante esta administración. Adelante, Jorge. No, no es el gobierno que más ha abandonado a la vivienda. Es uno más que lo ha hecho, como lo hizo el gobierno de Vicente Fox, que construyó vivienda en la periferia y que se hicieron negocios con la vivienda y que no se vio la vivienda como derecho. Como lo hace el cártel inmobiliario, que hoy le quiere cobrar más a las usuarias y a los usuarios del metro por recorrer mayores distancias después de haberlos expulsado, especulando con los precios de la vivienda de la zona central de la Ciudad de México. Claudia. La vivienda la convirtieron en un negocio. Precisamente las 600 mil viviendas abandonadas son de la época de Fox en la que participó la candidata del PRIAN. Pero nosotros vamos a construir las viviendas en el próximo sexenio. Somos los únicos que tenemos resultados. Vamos a hablar ahora de salud. Nosotros nos empeñamos en recuperar las instituciones de salud. El Issste, el IMSS, los privatizaron. Ahora los estamos recuperando y vamos a ver, a ser un verdadero sistema de salud. Vamos a construir farmacias del bienestar en distintos municipios del país para complementar los medicamentos gratuitos. Fíjense, les voy a dar un ejemplo. En 2019 se recibieron 6 mil 528 médicos especialistas. Hoy se están recibiendo 11 mil 906. Vamos a tener médicos especialistas por primera vez cuando ellos cerraron el espacio. Y ahora hay 20 mil becarios de médicos especialistas. Estamos construyendo un verdadero sistema de salud. Aquí la única que no ha aclarado el tema de su vivienda es ella. Se robó un predio. No tiene licencia de construcción. Le escondió esa vivienda. Entonces, ojalá nos diga si tiene el contrato de compraventa. ¿Quieres comentar algo, Claudia? Bueno, quiero hacer un paréntesis. Las mexicanas y los mexicanos no nos merecemos un debate presidencial lleno de calumnias y lleno de mentiras. Eso refleja la ausencia de proyecto. No voy a caer en este caso en provocaciones. Al debate venimos a presentar propuestas, a defender nuestro proyecto y, por supuesto, a mostrar nuestra calidad humana. Entiendo la desesperación del PRIAN. Va en un lejos segundo lugar, pero no comparto sus métodos. Por eso ahora nos toca respetar la investidura presidencial. Les recuerdo, estamos política social. Jorge, adelante. Un México de iguales efectivamente requiere una nueva política de salud. En Jalisco y Nuevo León hay cobertura universal para el cáncer infantil. También necesitamos una igualdad transversal, como lo mencionaba Luisa en su exposición. Una igualdad entre hombres y mujeres con un nuevo sistema de cuidados y con una lucha permanente por la igualdad de género. Una igualdad con nuestros pueblos originarios que les incluya desde el sistema educativo hasta todos los derechos. Y una igualdad para todas las personas, para las personas con discapacidad, para las personas de la comunidad sorda. Un país que nos incluya a todas y a todos. Adelante, Xochitl. Al debate venimos también a contrastar ideas, que no se espanten. De las cosas más imperdonables de esta administración es el abandono al sistema de salud. 50 millones de personas no tienen acceso a servicios de salud. Solo 3 de cada 10 niños menores de 2 años tienen las vacunas completas. Hay desabasto de medicamentos. Esa es la verdad. Pero lo más grave, los verdaderos científicos, hace unos días, acaban de hablar del pésimo manejo de la pandemia. De los 800 mil muertos, se pudo haber evitado la muerte de 300 mil personas. 300 mil personas que perdieron un ser querido por la ineptitud e incapacidad de este gobierno. Entonces, la ciudad que peor manejó la pandemia es la Ciudad de México. Eso está clara. Se perdieron 4 años de esperanza de vida. Reconócelo. En lugar de pedir el voto, deberías de pedir perdón. Adelante, Claudia Sheinbaum. No, bueno, es que quien dice mentiras, en realidad se habla al espejo. Durante 36 años, el salario mínimo del PRIAN lo mantuvo estable. Cada vez alcanzaba para menos para las familias mexicanas. Por primera vez recuperamos el salario mínimo. Hoy está al doble en todo el país y al triple en la frontera en términos reales. Y nosotros vamos a seguir aumentando el salario mínimo. Por lo menos queremos llegar a 2.5 canastas básicas, que ya lo hemos elaborado con distintos expertos, y es factible. Y vamos a llevar a la Constitución que el salario mínimo nunca caiga más, que siempre aumente por encima de la inflación. Bueno, les recuerdo sus tiempos. 9 segundos, Jorge. 1.30, Xochitl. 30 segundos, Claudia. En los pasados debates, muchas veces les preguntaron el cómo. ¿Podrían reflexionar sobre el cómo de lo que están planteando? Adelante, Xochitl. Yo sé que la candidata de las mentiras odia hablar de las mujeres en público y en privado. Al menos en su equipo dicen que odia a las feministas. Gaciaste a las mujeres en la Ciudad de México. Abandonaste a las mujeres con cáncer y abandonaste a las mujeres trabajadoras. En mi gobierno, yo sí voy a ser una aliada de las mujeres. El Seguro Popular va a atender todos los tipos de cáncer de las mujeres. Vamos a impulsar el Sistema Nacional de Cuidados, ese que Claudia no quiso impulsar en la Ciudad de México, siendo jefa de gobierno y que está en la Constitución, para que niños, niñas, niños con discapacidad, adultos mayores, puedan estar protegidos y las mujeres tengan tiempo libre. Voy a ser la presidenta que defienda a las mujeres. Que quede claro, quien se meta con una mujer se va a meter con la presidenta. Adelante, Claudia. 1.4 millones de personas tienen un apoyo para la discapacidad. Vota por todos los gobernadores de Morena, por los ocho y por la jefa de gobierno de la Ciudad de México, porque sólo así se puede garantizar la universalidad del apoyo a las personas con discapacidad. Adelante, Jorge. Tienes nueve segundos. En todos los debates se ha preguntado cómo y el único que ha respondido soy yo. El único que ha planteado una reforma fiscal que beneficia a las personas más pobres y que sufren la desigualdad en México soy yo. Adelante. Xochitl, adelante. Déjame hablar de un tema bien delicado. Agua y energía. En este momento estamos viviendo una de las peores sequías, porque el gobierno de Morena no hizo absolutamente nada para resolver el problema. Y hoy tenemos apagones por la corrupción y la ineptitud. Vamos a impulsar el programa más importante de energías renovables. celdas solares, dos millones de techos solares. Eso sí es importante. Y aquí, Claudia, tú fuiste incapaz de resolver el tema del agua. Te dice científica. Presumes tus premios. Y hoy seguimos con contingencias ambientales. Vamos a hacer un gobierno también para los jóvenes. No solamente acceso a la educación, sino acceso a la cultura y acceso al deporte. Y bueno, vamos a decir quién es la única que ha gaseado a policías en la Ciudad de México. Ahora lo muestro. Vamos a decir quién es la única que ha gaseado a policías.